Yo creo que va más allá del hecho de que este país te dio o no te dio. Cuando me refiero a eso, a la parte política y ver lo que estaba sucediendo en nuestros países, fueron muy laxos al ver cómo subían políticos de tendencia de estructura socialista y de estructura socialista ligados a los procesos revolucionarios. Cuando yo pude decir de manera clara en el 98, Venezuela entra en un proceso neocomunista, en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, es porque estaba allí. Era muy claro. Entonces, ¿qué está pasando con los tanques de pensamiento que asesoran la estructura de la Secretaría de Estado que no pudieron ver lo mismo? O lo vieron y simplemente en la Secretaría de Estado se quedó en silencio. No tuvo repercusión en ese tipo de realidades. Porque no haber visto hacia dónde iba Lula después de haber sido gobernador del Estado de Sao Paulo, después de las reuniones para la generación del foro de Sao Paulo, no es algo que se pase por encima. No entender que Daniel Ortega estaba allí vigente, que el proceso sandinista había estado amarrado constantemente, que toda esa cochinada de la supuesta pacificación o del chamorrazo fue simplemente una cochinada. No haberlo previsto no parece algo lógico. No haber previsto el proceso que está próximo a ocurrir en Colombia. No entender lo que estaban significando las protestas en Chile. Yo creo que ahí es cuando uno deja total y absolutamente certificado de que hay un vicio muy feo ahí adentro en cuanto a la interpretación de lo que es evidente. Entonces, previo no la tiene. Y es lógico que no la tenga porque eso es parte de su formación. El asunto es que cuando otorgan la libertad para pensar, quiera pensar en lo correcto, cuelga las herramientas propias para el pensamiento y el desarrollo de lo correcto. No quiere decir que de abajo no piense y no busque sus oportunidades en ese sentido. Nosotros tuvimos un ejemplo de militar. Nosotros tuvimos un ejemplo de militar. Estamos hablando, por supuesto, del general Marcos Pérez Jiménez. Estamos hablando de la mitad del siglo pasado. Entonces, tenemos muchísimas menos deformación. Tenemos una idea más de lo que es un país. Una idea y un momento muy fácil de identificar en el proceso político mundial con todo lo que estaba sucediendo posterior al final de la Segunda Guerra. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de militar. Militar con misión de desarrollo, con misión nacionalista, con misión de trabajo, que construyó a Venezuela. O sea, por Venezuela, el mundo rural ya llevó a ser un... A Venezuela civilizada, urbanizada, y como siempre insisto, faro de libertad. Esa dictadura que convirtió a Venezuela en el faro de libertad y desarrollo. ¿Ok? Entonces, aquí hay ese ejemplo de militar. Los Estados Unidos tuvo, por ridículo que parezca, hace relativamente poco un gobierno encabezado por militares. El gobierno nacional de Eisenhower. Fue un gobierno por un militar que fue el comandante supremo de las tropas aliadas en la guerra. Y le dio un solo aliado de la guerra. Es decir, decir que el militar no piensa... Hay ejemplos. Yo no estoy de acuerdo con la mitad de las cosas de Edgol, pero Edgol pensaba. Y eso no se le puede negar. Yo no estoy de acuerdo con nada de las locuras que hizo Mariscal Tito. Lo pensaba. Y eso no se le puede negar. Entonces, hay pensamiento. Pero, ¿cómo llevar ese pensamiento hacia los lugares correctos? Son militares que nada más son espacios tan sublimes, pequeños, en los espacios, ¿no? También lo podemos encontrar en la misma visión del país que tenía el general Augusto Pinochet. Y para que Augusto Pinochet tuviese esa visión del país es porque había una estructura de gobierno que también era militar. Igual que la dictadura brasileña, que es algo que yo siempre le pregunto a cualquier persona. Nómbreme los dictadores brasileños. No se acuerdan. ¿Por qué? Porque allí supieron hacerla mejor. Gobernaron en colectivo. Entonces, la gracia de cada uno de estos espacios donde un militar decide dar el avance para la transformación de un país se basa mucho en que tenga la libertad de pensar hacia lo correcto. ¿Dónde está esa parte de lo correcto? En el militar, sobre todo, es pensar en su nación. Y hoy, que estamos bombardeados con esta agenda globalista, es fundamental que se entienda el pensamiento de su nación. Y eso abarca muchísimo más allá de lo militar. Hay que pensar, y quienes tengan hoy las posibilidades algunas de poder ejercer la presidencia de sus naciones, estar muy conscientes del valor de su territorio, el valor de su soberanía, el valor de su identidad como nación. Porque eso es lo que está siendo víctima el mundo hoy. De una deformación que va contraria a ese tipo de identidades, va contraria a la soberanía. Y por lo tanto va contraria a los individuos de cada uno de esos países. Eso sí es más fácil regularmente manejado por los militares. El asunto es que todos los venezolanos, que todos los ciudadanos de cada una de sus naciones, aprendan a identificarse con su propia identidad para poder hacer valer la defensa de lo que le pertenece.